Hola, somos Laura Wiesner y Sandra Martínez, somos del colectivo Radio Bestial y aquí hemos llegado a Madrid, recién venidas de Bogotá, estamos aquí participando de un laboratorio que se llama Radio Juego Ciudad Contra y la idea es que ustedes participen en este proyecto conjunto para hacer unos recorridos en el centro de Madrid desde otra perspectiva, desde una perspectiva más poética, distinta, que invite de pronto a sorprenderse de la ciudad y a conocer otros espacios más escondidos. Los invitamos a que se inscriban y a que participen en la convocatoria, vamos a estar durante tres semanas consecutivas en el Media Lab con este taller, son varias sesiones en las que hablaremos de radiojuego, haremos el trazado del recorrido, caminaremos por la ciudad, haremos una serie de derivas y pues haremos una final, una muestra final de este laboratorio del 20 de julio. Sí, la idea es que si a ustedes les interesa escribir historias, contar algo personal con respecto a los espacios, si les gusta la radio, si les gustan los juegos, pues venga que aquí está muy, muy, muy invitada. Gracias.